A la bestia Aquí está el vegeta, aquí está el otro vato ¿Estaban en 0-0? Sí, 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 por aquí explotó Puede llegar, le voy a llegar Va, casi full diamante LOL Uh, me lo comí No voy a morir Gigi Ah, qué buena Gigi ¿Cuánta vida te dejó? Oh, filo 3 traía al vato Me sacó vato, me bañaron ¿Qué? Sigue aquí Laura No, dile que no manches, que estoy grabando, dile Es que era el mod Que no se pase de rosca, si me lo estoy reventando, loco No manches, dile que qué onda con su vida Sí, ya le estoy diciendo, todos le están diciendo Neta aquí Laura, no mames Que no manches, dile que no sean arrogantes, que me dejen entrar, que me van a tumbar mis cosas Ya, güey, este... Moriste, güey, combatiendo contra un Pikman No, men, dile que me revivan No saben perder Este... güey, no sabes perder, perder ¿Qué onda con su vida, vato? Ya te desbaneó un band Dile que me deje entrar, que me deje Que entre, le haré screenshot Dice que entre, le harán screenshot ¿Qué es eso? No sé, es ese, o sea, si le haremos es ese Dile que me aparece, te gameas al ready start No puede entrar Porque ya comenzó la partida ¿Se estabas grabando o no? Sí, me estoy grabando Qué asco, loco Que entre, le haré ese ese Dario, no puede entrar Ah, sí, ese soy yo Que entre, le haré ese ese Que no puede entrar porque ya comenta la partida Ahí está Listo, ya, ya Dale, wait list Listo, ya, ya estás, eh Lol, güey, qué asco, güey La neta Dile que vayan a Batlion Para que vean tu pinche rango a la verga No, pero si estabas grabando, neta, güey Sí, sí, estoy grabando Estoy grabando Ok, 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 entonces No hay pedo Agrégame a mi Esquipe Sale, bato, qué pirata, loco Cómo se atreve Se mamó, güey No sé, a qué foto, güey Yo cuando vi, güey, baneado, güey Por Kill Laura Dije, qué mierda Lol, Dylan, ¿ya viste? Sí, ya te toparon No puedo creerlo ¿Cómo? No puedo No puedo ser pro O qué ¿Sí estás viendo lo que escriba? Sí, sí, no puedo ser pro Ok, pues créelo y ya Ya ¿Ya me volvieron a banear? Y eliminó todo el ese Eliminó todo el chat Ponle, ponle, ponle Lo tengo grabado Te van a hatear Porque está grabando, vato Así, ponle Pero ellos son hosters del server No, dudo que puedan hacer algo Es más, me van a banear a mí No importa que se vayan al diablo Pues qué ratos, vato Ponle, what the fuck No sabe creer Lo volvieron a banear así ¿Quién estaba usando hacks? Y preguntan Ponle, ponle No manches Lo volvieron a banear Nomás porque mató al mod así ¡No! Me llegaron Ah, qué puto, güey Pingerliz Ah, bueno Me mataron Dile, dile, dile Ponle, ponle Qué ratas, vato Qué ratas Completamente, men No manches No puedo creerlo Que sean más ratas Nunca vayan a jugar A tc.vanish.us